Buenas tardes, el desafío de Cuba ayer ante Australia correspondiente al campeonato mundial de béisbol sub-23 quedó suspendido a causa de la lluvia cuando marchaba igualado a cero carreras al término de la primera entrada. Este partido se va a reanudar cuando finalice la primera ronda. El próximo choque de los nuestros será este domingo a las 7 de la mañana, hora de Cuba, ante Corea del Sur. El surdo villaclareño Oscar Hernández ha sido designado para lanzar en este importante y difícil encuentro. A propósito de este juego, contra el plantel asiático, el colega Pablo Otero recogió impresiones de varios peloteros cubanos. Mañana será un gran partido y trataré de animarlo más que nunca para lograr esa victoria que tanto necesitamos y para nadie es un secreto, es un equipo difícil, pero vamos a salir agresivos y a dejarlo todo para obtener ese resultado. Desde el punto de vista deportivo, ¿qué habría que hacer para dar un buen jugador frente a Corea? Yo pienso que hay que aprovechar otras oportunidades, jugar el juego chiquito, nada más en el rol y ser agresivo. Y es un primer momento en empezar arriba en el partido. Bueno, yo creo que la clave se enfoca en jugar como equipo, en fabricar carreras, en estar súper concentrado desde el primer inning, en la agresividad siempre en el terreno y abrir arriba, abrir arriba. Esto es un juego corto, el tiempo nos está favoreciendo a los jugadores, ya que está lloviendo bastante. Bueno, para ganarle a Corea hay que salirle a jugar el juego a nosotros, el juego latino, a salirle con agresividad y combatividad, que el resultado viene solo. Bueno, como todos saben, el equipo Corea es el equipo de brutal en esta zona y tenemos que hacer bien exactos en la defensa, no cometer errores para que todo salga bien en el juego. Y hoy fue abanderado el equipo Centrales, que participará en la Liga Élite del Béisbol Cubano. El colega Alejandro Castellanos conversó con el maer del elenco Armando Ferrer, quien precisamente hoy está de cumpleaños. Bien, Ferrer, ya abanderado el equipo de Centrales, ¿qué se puede esperar de él? Bueno, nada, para lo que nos hemos preparado, para un buen espectáculo, pienso que tenemos un gran equipo, cubriendo todas las necesidades de un partido de rigor, o sea, los tres aspectos fundamentales, la defensa, el picheo y la ofensiva están bien balanceados, pienso que es un equipo que va a dar que hacer en esta Liga. ¿Cuál usted piensa que va a ser el éxito fundamental de este colegio? Yo pienso que la unión. Es bien difícil cuando se unen tres provincias poder caracterizar a cada uno de los atletas y buscarte que trabajen en el Team World y que esto resuelve el problema desde el punto de vista grupal. Eso va a ser importantísimo. Muy fuerte el picheo de Centrales. Sí, el picheo de Centrales para nadie es un secreto, que dentro de estos tres aspectos debe ser el más significativo. Poder jugar en el Pintura de Giro en el 5 de septiembre y en Santa Clara, ¿cuál es el compromiso? No, jugar en los tres y darle el espectáculo en los tres. Lo que sí no vamos es a variar el laino, vamos a poner a quien esté rindiendo, sea la provincia que sea, eso está bien claro con ellos. No vamos a ser regionalistas, no vamos a tener un laino estable. Si no rinde el que no rinda, bueno, pues vendrá el de Cienfuegos, vendrá el de Villaclara, pero no es que va a ser un patrón que los atletas de Matanza van a tener prioridad sobre el resto de los atletas. Felicidades hoy en el 10 de su cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con otra de béisbol y es que en Japón, Alfredo Despaine la sacó del parque con un hombre en circulación, pero su equipo se dio 3 por 2 y de esta forma el gran mense se despidió de los play-offs. Vamos ahora con informaciones del juego ciencia. Hace poco menos de una semana concluyó la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 y nuestro equipo pudo participar gracias a grandes esfuerzos realizados por la Federación Cubana de Este Deporte y también el Inter. Más detalles en el siguiente material preparado por el colega Antonio Sevilla. Cuba se ubicó en el puesto 12 de la recién finalizada Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 años. Para algunos no es el resultado esperado, pero una vez se conocen las interioridades de cómo se llegó a Nachiván en Azerbaiyán, cambiarán de parecer. Bueno, realmente fue una odisea. Todo inició con un interés de la Federación Internacional de Ajedrez directamente con nosotros. Recibí llamadas del vicepresidente de la Federación, interesado en que pudo participar. Le explicamos, bueno, de que era muy difícil para nosotros financieramente poder participar, de que realmente ya la Ajedrez realmente este año ha tenido grandes actividades y ha tenido bastante apoyo de nuestro organismo, partiendo de las dificultades que tiene el país. Y ellos de todas formas insistieron en la posibilidad de participar Bueno, y bueno, ahí empezamos la lucha. En un mes antes nada más, el índice nos ayudó muchísimo. Aunque todo parecía resuelto, el pase del huracán Ian agregó un nuevo escalón a superar, las dificultades para encontrar una ruta aérea. Por ende, el viaje se convirtió en un tortuoso trail. Fue una desea, un tremendo viaje esto, de ir a Cancún, para de Cancún a Estambul, hay Frankfurt, Frankfurt a Estambul, Estambul a Naidiz por carretera para Sempallán. O sea, fue tremendo eso, sin suplente, porque no teníamos disposición para poder llevar un suplente. Pero bueno, se logró. Y creo que los niños están muy felices, lograron una gran actuación. Quizá el cansancio de las últimas rondas por no tener suplente para poder rotar el equipo. Y la tensión de tantos días no se logró quizá un golpe más fuerte, porque pensamos que hay calidad para estar entre los 5 y 6 primeros internacionalmente, aunque se logró también un buen resultado. El corto tiempo de preparación para la competencia, las dificultades del traslado, la inexperiencia de los jugadores fuera de fronteras y el jugar sin suplente, convierten ese lugar 12 en toda una gesta, y nos hace soñar con un futuro prometedor para esta nueva generación. Antonio Sevilla Hidalgo, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos vamos al ámbito internacional, y es que este domingo se disputará el clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona. Veamos qué opinaron los entrenadores de ambos equipos previo a este importante encuentro. Me gusta, me gusta jugar contra el Madrid a mí, me gusta, yo soy muy competitivo. Me gusta, claro que sí es un clásico, y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Y como entrenador también, está claro, hay que hacer cosas diferentes, y yo lo veo como una gran oportunidad para salir incluso más líderes de la competición. No quiero inventar... Porque nunca he inventado, entonces, que sea claro que no quiero inventar. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo, me han dado un palo. Bueno, sin duda es un partido con muchísima audiencia también en nuestro país. Me despido informando que hoy continúa la acción en las grandes ligas de béisbol estadounidense. Bravos de Atlanta, Marineros de Seattle y Doyers de Los Ángeles están obligados a ganar hoy si quieren seguir con vida en la post-temporada. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted, muy buenas tardes.